Ven, te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento de un, dos, tres Mis pasitos son descanso sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' sacarnos loco Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Enamorados Qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por sed Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Tienes razón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos nos vamos los dos Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' sacarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Como me duele, me seduce Cuando le apagan las luces Hacen luces Y la beso otra vez Sigo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que está esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, que rico a mí No dejes que pasen las horas Tu cuerpo me arrebata Tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba Hoy vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Dime de una vez Si es que al lado tuyo yo estaré Todo lo que pidas te daré Esta noche tú Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' sacarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente y paga 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 Vente y paga